Música 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 Cuyo rico en su campo, en la ciudad de Tijuana, la mafia lo eliminó, porque ya muy alto andaba, que la competencia nace, con mucho poder contaba. Quería que te viva, vente, el agua a ti me ha salido. Sorrido del coche loco, y de mi punto ya vino, como a todos los bandidos, tenía que ser su destino.